Vamos a estar hablando en esta mañana en un tema que no es muy común a todos, el tema del olvido. Ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana, el gran olvido. Nos olvidamos cuando vamos a comprar al mercado. Compramos arroz, compramos azúcar, fideos. Y llegamos a la casa y se me olvidé de comprar el aceite. Nos olvidamos de algo. Esta semana fui ahí, compré un poco de arroz, fideos y cuando llegué a mi casa me olvidé de comprar té. Nos olvidamos de las fechas de los cumpleaños, de los aniversarios, de casamiento. Nos olvidamos a veces de algunos compromisos de trabajo y a veces las cosas se ponen más graves. Nos olvidamos de la casa de Dios y nos olvidamos de Dios. A veces vamos a la heladera, abrimos la puerta y nos preguntamos, ¿qué vine a buscar aquí? Ayer fui a la habitación a buscar la llave y di vuelta por la habitación hasta que me acordé, ah, vine a buscar la llave. Nos olvidamos de muchas cosas. El olvido es un problema serio. Y esta mañana vamos a hablar de ese tema, el gran olvido. Aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 5, dice la palabra de Dios, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo lo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La palabra olvido, hermano, es un descuido de algo que debemos tener presente. Un cumpleaños en la familia de nuestro hijo, de nuestra esposa, y nos olvidamos. Es un descuido de algo que siempre deberíamos tener presente. El olvido se trata, hermano, de falta de memoria. Algunos le llaman la cesación del recuerdo. Se termina, no recordamos, no nos acordamos. Y aquí en esta porción del evangelio los discípulos estaban preocupados. Ellos pensaban que Jesús les estaba reprochando algo que ellos habían olvidado del pan. Y se miraban unos a otros y se querían echar culpas. Vos tenías que traer el pan. Pero no era eso a lo que se refería nuestro señor. La falta de pan no sería una preocupación. Él les recuerda cómo lo multiplicó una vez para cinco mil personas, otra vez para cuatro mil personas. De manera que la falta de pan no iba a ser preocupación. Pero Jesús le dijo en el versículo nueve, no entendéis aún, ni os acordáis. Así que el olvido, hermano, es un problema. Ese va a ser nuestro primer punto a tocar en esta mañana, el problema del olvido. El olvido, como dijimos, es algo común a todos. Todos nos olvidamos de cosas. Y muchas veces, hermanos, descuidamos las cosas más importantes. Aquí el tema central, Jesús quería advertirles a ellos sobre la levadura de los fariseos. Esos eran palabras contaminantes, doctrinas enfermizas que predicaban los fariseos. Y esa doctrina que ellos representaban era la hipocresía, la actuación de que eran religiosos, pero por dentro eran gente infieles, de almas contaminadas. Y el señor quiere cuidar la salud espiritual de los discípulos y nuestra salud. Y nos pide que no nos olvidemos de esa doctrina devastadora, destructora que es la hipocresía. Contra eso tenemos que luchar todos nosotros y cada día. Siempre, hermano, la hipocresía representa un cristianismo de caretas, de antifaz. Siempre esconde la realidad. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir como verdaderos cristianos, como auténticos cristianos. No tenemos que fingir, no tenemos que actuar de cristianos. Tenemos que ser verdaderos cristianos. Ese es un tema de preocupación para nuestro señor. Por eso le dijo, no hagan ustedes como los fariseos. No se contaminen de su doctrina, de ese estilo de vida. Es un estilo de vida pernicioso, dañino. Y en nuestra vida, hermano, tenemos que luchar para que la hipocresía no gane lugar entre nosotros. ¿Se acuerdan que Jesús hablaba de los fariseos y les decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y a veces, hermano, eso se nos pega a nosotros. Hablamos, hermano, del señor. Cantamos nosotros al señor, pero nuestro corazón está en otra cosa, enredado en otra cosa. Está lejos del señor. Y él viene y nos reconviene que tenemos que revisar, hermano. Porque la doctrina de los fariseos era una doctrina muerta. Él los calificó como sepulcros blanqueados. Era una doctrina basada en la apariencia. Y el señor no quiere que sus hijos vivan de apariencia, sino que sean verdaderos cristianos. Simples cristianos, humildes cristianos, fieles servidores al señor. Nada de tener un cristianismo actuado. Y esa doctrina de los fariseos era una doctrina de desánimo, era una doctrina de desaliento. Y a veces cuando esas cosas se pegan en nuestra vida es el fariseísmo que nos está afectando. Cuando andamos desalentados, porque esa gente solamente se vestía para andar sonriente en público. Se ponía vestimentas llamativas, hacían oraciones largas en las plazas. Eran formas de llamar la atención, pero en la soledad era gente aburrida, era gente desalentada, desanimada. Y ese fariseísmo no tiene que tener lugar en nuestra vida. Nosotros como padres, hermanos, tenemos que animar a nuestros hijos. A veces los que tienen los hijos más pequeños, con su estilo de vida no contamina esa masa tierna. Que sus hijos lo vean leer la Biblia, que sus hijos lo vean orar, que sus hijos lo vean venir con entusiasmo a la iglesia, que sus hijos nunca lo escuchen murmurar de la gente de la iglesia. Tenemos que ir sembrando eso, hermanos, en nuestros hijos, no contaminarlos. Los pastores, los predicadores, hermanos, tienen que ser fieles en comunicar la palabra, en vivir la palabra, en mantener una comunión plena con Dios, porque todos nosotros estamos en riesgo de caer en esa trampa de la hipocresía. Dice el Señor Jesús, no estoy hablando del pan que se olvidaron, estoy hablando de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Los saduceos no creían en los ángeles, los saduceos no creían en la resurrección de muertos, ellos reflejaban una doctrina falsa. Ninguna de esas cosas deben afectarnos a nosotros. No tenemos que olvidarnos de Dios, hermanos. La Biblia nos recuerda que no debemos olvidarnos de Dios. Un pasaje sobre eso en Deuteronomio capítulo 6, por favor. Si vamos allí un momento en Deuteronomio, el capítulo 6, y ponemos la atención en el versículo 6. Deuteronomio 6, verso 6. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies ponga atención ahora dice cuídate de no olvidarte de Jehová cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre todo esto que hemos leído aquí el pueblo de Israel en nuestros días tiene esta costumbre sigue este principio pero nosotros hermanos la aplicación para nosotros es que no tengamos cuidado de no olvidarnos de Jehová ellos no tenían que olvidarse de cómo salieron de la esclavitud cómo salieron de Egipto cómo se les terminó aquella tortura el tormento el sufrimiento que sufrieron bajo el gobierno bajo el poder del faraón nosotros no debemos olvidarnos todo lo que hemos sufrido cuando vivíamos en las tinieblas gobernados por el diablo maltratados por el diablo y ahora que estamos en libertad que tenemos a Cristo hermanos no tenemos que olvidarnos del Señor es eso lo que apunta la palabra de Dios no olvidarnos del Señor porque el olvido es algo grave el olvido es un problema serio observen el libro de jueces capítulo 2 allí también hay otra enseñanza acerca del olvido el libro de jueces el capítulo 2 después de Deuteronomio usted tiene ahí Josué después viene el libro de los jueces capítulo 2 versículo 10 jueces el capítulo 2 y el versículo 10 dice la palabra del Señor dice y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales y dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová pero el verso 10 hermano dice aquella generación fue reunida con sus padres se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová que pasó ahí que falló algunos se olvidaron lo que leímos en Deuteronomio de enseñarle a los hijos la palabra cuando estén en el camino al acostarse al levantarse en todo momento de tener debajo de detrás de la puerta la escritura de tener en sus brazos como un sello como un recuerdo permanente la palabra de Dios hubo algunos padres que fallaron en la comunicación fallaron en la enseñanza cayeron en la trampa del olvido en el pecado del olvido y ahora la escritura nos enfrenta a una generación que no conocía a Dios no conocía a Dios y eso es lo que el Señor nos quiere recordar en esta mañana para que nosotros no fallemos que no olvidemos de hablar de la palabra que no nos olvidemos de enseñar la palabra que no dejemos de intruir a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra usted ya sabe el texto intruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él tenemos trabajo hermano tenemos responsabilidad tenemos una obligación la Biblia nos revela un problema en los días de Samuel cuando en el capítulo 3 de la primera carta dice que en aquellos días se escaseaba la palabra de Dios ¿por qué escaseaba? alguien falló alguien cortó la cadena alguien hizo un daño en la cadena que ya no había más comunicación de la palabra de Dios escaseaba eso no nos puede suceder a nosotros hermano la palabra de Dios tiene que ser abundante el medio nuestro tenemos que predicar aún aquí en nuestro sistema de culto hermano más hombres deberían animarse y venir al frente y leernos la palabra de Dios y explicarnos la palabra de Dios y exhortarnos con la palabra de Dios porque todos nosotros fuimos salvos y fuimos llamados para amarnos unos a otros para enseñarnos unos a otros animarnos unos a otros hermano todos tenemos que tomar esa decisión venir al frente y leer la palabra de Dios no puede romperse esa cadena no puede cortarse eso hermano porque si no vendrá detrás de nosotros una generación que no va a conocer al Señor ayer escuchaba un predicador ya de muchos años atrás y él hablaba hermano de los problemas fue una conferencia de pastores hace muchos años y dice que hablando con los pastores de más renombre y de más años en el ministerio uno le dijo que le quería compartir un problema le dice ¿cuál es? dice la mitad de la gente de mi iglesia no son creyentes y dice y la otra parte de nuestra iglesia son creyentes pero no hacen nada por la causa de Cristo y el pastor que era muy reconocido también le dice yo también tengo ese problema tengo en mis cultos mucha gente que no son creyentes y nunca creen en el Señor se han vuelto religiosos gente apagada gente infectada por la doctrina de los fariseos solamente abrazaron un sistema religioso pero no abrazaron la verdadera fe en Cristo y eso hermano es lo que no nos puede pasar a nosotros tenemos que predicar y hablarnos la palabra y perder la timidez hermano y venir al frente y hablar la palabra de Dios y así nos tiene que salir fluido porque lo que leímos en la semana lo que escuchamos en la semana algunos trabajan y escuchan sermones en la radio escuchan sermones en el celular otros leen sermones hermano hay que venir aquí los fines de semana y compartir compartir alimentar al pueblo edificar al pueblo no tiene que limitarse eso a una tarea solamente pastoral hermano porque si no hermano va a venir después de nosotros una generación que no va a creer en el Señor y nuestros hijos tienen que vernos leer la Biblia tienen que vernos orar tienen que vernos venir con entusiasmo a la casa de Dios no con tristeza no lamentándonos en todo el camino hermano tenemos que venir con gozo a la casa del Señor el olvido el olvido es una trampa el olvido es un gran problema que todos nosotros tenemos que tener presente dice la Biblia acuérdate de no olvidarte de Jehová no te olvides del Señor no te olvides del Señor hay un texto que ya en algún tiempo voy a predicar de Isaías 30 dice dice ahí el profeta dice que pronto que se han apartado del camino del Señor hay el olvido nos hace alejar del Señor el olvido nos vuelve ingrato el olvido nos hace perder de vista nuestro Salvador el olvido hermano nos hace eludir nuestras responsabilidades en la obra de Dios el olvido es una trampa el olvido es un gran problema por eso estamos hablando de esto en esta mañana el gran olvido una mirada en Hebreos el capítulo 2 Hebreos el capítulo 2 observe como dice ahí la palabra versículo 1 Hebreos el capítulo 2 versículo 1 dice la palabra de Dios por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución hermanos dice aquí la palabra de Dios dice que es necesario que atendamos las cosas que hemos oído no sea cosa que nos deslicemos otra vez versículo 3 como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande descuido cuando comenzamos el mensaje hablamos que la palabra olvido es un descuido de lo que debemos tener presente eso es el olvido es un descuido de lo que debemos tener presente eso es olvido y aquí hay algunos que descuidaron una salvación tan grande y el predicador advierte aquí del peligro no sea cosa que nos deslicemos eso quiere decir que si nosotros nos olvidamos de la salvación en Cristo no vamos a conservar la firmeza nos vamos a deslizar nos vamos a resbalar nos vamos a ir del camino hermano entonces no puedo olvidarme no puedo descuidar una salvación tan grande hay tres cosas que a mi me permite recordar que esa salvación es grande en primer lugar hermano por la enorme desgracia de la que nos libró porque usted y yo íbamos de cabeza al infierno y esta salvación es grande porque nos libró del tormento eterno nos libró de las llamas eternas nos libró de la compañía eterna del diablo esta salvación es grande de la desgracia que nos libró no puedo olvidarme de eso hermano no puedo olvidarme de eso siempre tengo que tener presente de lo que me libró el Señor Jesucristo al salvarme en segundo lugar esta salvación es grande hermano por el elevado costo que se pagó por la víctima que se ofreció en la cruz del calvario Pedro nos recordaba que no fue oro ni plata ni cosa corruptible fue la sangre preciosa del cordero Jesús como el hijo de Dios él se ofreció él pagó nuestra salvación por eso nuestra salvación es grande costó la vida del hijo de Dios la vida del hijo de Dios fue entregada en esa cruz y hizo esta salvación grande hermano y esta salvación también es grande porque es gratuita y es eterna porque no tuvimos que hacer ningún mérito para ser salvo todo lo hizo Cristo una salvación gratuita una salvación eterna es grande grande por la desgracia de la que nos libró es grande hermano por el precio que se pagó la vida del hijo de Dios y es grande esta salvación porque es gratuita y porque es eterna no puedo olvidarme de eso no puedo olvidarme de eso el olvido hermano es un serio problema el pecado nos hace a nosotros deslizar el pecado nos hace a nosotros deshonrar a Dios el pecado es algo con lo que tenemos que batallar primer punto el problema del olvido son cuatro los que quiero hablar en esta mañana el segundo punto es la plaga del olvido el olvido es una plaga observe eso en el libro de salmos por favor el libro de los salmos setenta y ocho salmos setenta y ocho y el versículo nueve a once salmos setenta y ocho versículo nueve a once quiero hablarles ahí de que el olvido hermano es una plaga dice la palabra de Dios salmos setenta y ocho verso nueve que los hijos de Ifraín arqueros armados volvieron las espaldas en el día de la batalla no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley sino que se olvidaron de sus obras otra vez verso once sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres hizo maravilla en tierra de Egipto en el campo de Sion la plaga hermano del olvido una plaga es una calamidad una plaga es un mal grande que aflige a un pueblo y el olvido puede afligir a toda alma el olvido puede afligir a toda persona la palabra plaga habla de un daño o de una enfermedad grave y eso es el olvido en nuestra vida es un daño para nuestra alma es una enfermedad grave cuando nosotros nos olvidamos de Dios nuestra alma se enferma gravemente hermanos el salmista decía en el 42 mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo y el hermano en su melancolía decía cuando me presentaré delante de Dios y la gente lo veía el amargado dice enlutado la gente se preguntaba al verlo en ese estado calamitoso tocado por la plaga del olvido dice donde está tu Dios le decía la gente lo veía mal el olvido es esto mis hermanos es una plaga el salmista nos habla aquí de la historia de Israel y de los descendientes de Efraín le dieron la espalda a Dios le dieron la espalda estos eran guerreros eran arqueros gente preparada para la batalla pero renunciaron a su a su privilegio de servir a Dios en el ejército del Señor le dieron las espaldas al Señor esa plaga toca nuestras vidas muchas veces nos olvidamos y no estamos en la obra de Dios no nos comportamos como soldados de Cristo no respetamos el uniforme celestial de la salvación que tenemos en Cristo y le damos la espalda al Señor y tomamos decisiones equivocadas y nos enfriamos y nos domina la tristeza y nos gobierna el aburrimiento no tenemos motivación para nada porque el olvido es una plaga que te mata hermano te mata por eso por eso a veces tenemos que pedir a Dios que nos rehaga desde nuestros pedazos y nos reconstruya y nos dé nueva fuerza porque cuando el olvido de lo que Dios ha hecho en nuestra vida de la presencia de Dios en nuestra vida ese olvido es grave nos destruyen pedazos hermano nos destruyen pedazos la plaga del olvido la plaga del olvido no se olvide hermano de las obras de Dios no se olvide de nuestro salvador no se olvide que él es un maestro del milagro no se dé ahí por rendido mi vida no va a cambiar yo soy así no hermano hágase como un hombre de Dios como un hijo de Dios el señor puede hacer esa clase de milagro él puede reconstruirnos hermano el señor puede hacernos gente útil para su obra los discípulos comieron del pan del milagro nosotros ya hemos gozado de las bendiciones celestiales en Cristo el señor nos ha dado muchas bendiciones en nuestra vida hermano hemos disfrutado de los privilegios de la mano de Dios obrando en nuestra vida cada cosa hermano que recordamos de nuestro señor tienen que motivarnos a emprender y hacer cosas para la gloria de su nombre si queremos hermanos hacer grandes cosas para Dios entonces emprendamos grandes cosas para Dios hay mucho cristianismo de bonsai mucho cristianismo de maceta el bonsai es un arbolito que crece ahí ya creo que todos le conocen y hay mucho cristianismo que es de bonsai así tiene un crecimiento y ahí se quedó un cristianismo de maceta es una planta que pongo ahí perejil orégano lo que sea en una maceta y si yo lo dejo ahí no va a crecer más que en ese espacio tengo que trasplantarlo y algunos como me recordaban anoche necesitan aquí un trasplante de ánimo ponerse las pilas y salir de la plaga del olvido y acordarse del señor cuídate cuídate de no olvidarte del señor el problema del olvido la plaga del olvido déjeme hablarle unos minutos sobre la tierra del olvido la tierra del olvido aquí en salmos también pero el 88 salmo 88 versículo 12 salmo 88 versículo 12 yo recordaba a la gente mayor cuando yo era un niño y adolescente y siempre escuchaba a los mayores ay que me olvidé de esto y me olvidé del otro todo era el olvido y nosotros nos reíamos aún recuerdo nuestra madre buscando cosas en la cocina y decía que vine a buscar aquí ¿no? y nosotros nos reíamos y ahora nos llegó el tiempo y ahora nosotros también ya desde jóvenes empezamos a olvidarnos de las cosas de los compromisos asumidos con el Señor de las decisiones que tomamos para el Señor y el olvido se volvió un problema y el olvido se volvió una plaga de tal modo que ahora corremos el riesgo de estar viviendo en la tierra del olvido en la iglesia del olvido observe como dice salmo 88 verso 12 salmo 88 verso 12 dice serán reconocidas en las tinieblas tu maravilla y tu justicia en la tierra del olvido hay una tierra hermanos del olvido y a veces la iglesia local hermanos es una tierra de olvido en la iglesia local se olvidan de Dios la gente se preocupa en estar bien ustedes ya han oído y ya conocen de ese sistema de culto donde el hombre es el centro y donde todos son alabanzas y levantan las manos y ríen y todo eso y parece que tuvieran ahí un gran espíritu de alegría pero Dios está olvidado en ese culto los centros es el hombre las cosas que se hacen es para emocionar a los asistentes es para que la gente se sienta bien pero Dios es olvidado en ese sistema de culto en la misma casa hermanos Dios puede ser olvidado tierra del olvido país del olvido este país más se acuerda de sus ídolos de sus vírgenes de Luján de la difunta Correa del Gauchito Gil hasta de San la Muerte se acuerdan pero en esta tierra no se acuerdan de Dios y si hablamos de Bolivia tenemos una cantidad de vírgenes y santos por donde los busque así que hasta el otro día conocí una virgen nueva de Bolivia pero salgamos de eso la tierra del olvido la iglesia del olvido y a veces hermanos nuestra alma hasta se olvida de nuestro Dios que feo que es vivir en esos lugares donde Dios es olvidado porque donde Dios es olvidado no hay bendición hermanos donde Dios es olvidado no hay ánimo donde Dios es olvidado no hay desafío donde Dios es olvidado no hay metas por alcanzar por las cuales luchar la tierra del olvido el país del olvido la iglesia del olvido la gente anda amargada porque no tienen a Dios hermanos la gente vive en un clima de desesperación hermanos esa gente necesita así una transfusión de ánimo un trasplante de ánimo una transfusión de ánimo la iglesia del olvido hermanos no podemos nosotros caer en esa trampa hubo un hombre que después del Señor Jesucristo Dios lo hizo el más sabio en esta tierra se llamaba Salomón un hombre muy talentoso por el pecado de su padre David él no pudo terminar con el templo y todo ese templo para Dios hermanos se le dio a Salomón y este hombre con gran sabiduría venía gente de diferentes países para tratar de escuchar algo de él de su sabiduría era un hombre que servía a Dios que hizo muchas cosas para Dios pero luego que fue avanzando en su reinado Dios fue suplantado en su corazón y empezaron hermanos a entrar mujeres y tenía más de mil mujeres dice la Biblia tenía su su harempe caminoso y Dios fue desplazado del corazón de Salomón y entraron las mujeres y las mujeres con sus propuestas amorosas y de los ídolos de las regiones que ellas eran y Salomón desvió su corazón de Dios y lo volcó a los ídolos de sus mujeres era el hombre más sabio él se olvidó de Dios por eso estamos advertidos nosotros en esta mañana cuídate de no olvidarte de Jehová cuídate de no caer en la trampa del olvido cuídate de no ser afectado por la plaga del olvido cuídate de no caer en la tierra del olvido porque aún Salomón hermano escribió el libro de Eclesiastes y es un libro hermano que podrían ser las lamentaciones también de Salomón son de Jeremías pero podrían ser las lamentaciones de Salomón y él cuenta ahí en el capítulo uno y dos dice que todo debajo del sol era vanidad todo lo que él hizo sin Dios no tenía nada el hombre sin Dios se sentía como un perseguidor del viento se agitaba se cansaba y nunca tenía el viento en sus manos todo lo que él buscó debajo del sol sin Dios lo llevó al fracaso le produjo un gran vacío y él dice que a la risa trajo sus payasos sus bufones para que le contaran sus historias sus obras divertidas y él le dice a la risa le dije me enloqueces no había cosa que pudiera llenar el vacío de Dios que tenía ahí y dice que trajo ahí el vino y tampoco el vino le alegró y dice que se dedicó a la agricultura pero el vacío seguía dentro de él y él dice que se dedicó a las obras de arte pero seguía el vacío adentro de él porque él tenía un vacío de Dios se olvidó de Dios uno de los hombres más usados uno de los hombres que más escribió en la Biblia los proverbios libros de Eclesiastes del cantar de los cantares tantas cosas hizo Salomón para Dios pero un día se olvidó de Dios y si a él le pasó eso él cayó en el problema del olvido a él le afectó la plaga del olvido él cayó en la tierra del olvido nosotros tenemos que estar atentos no debe pasarnos a nosotros hermanos cuando el pueblo vino del cautiverio en los días de Ajeo y en el capítulo 1 dice que comenzaron a poner los cimientos de la casa de Dios y luego fueron al monte y trajeron madera y se hicieron para ello casas artesonadas y se olvidaron de la casa de Dios se olvidaron de la casa de Dios y a veces en nuestro andar Dios nos propera un poco en lo económico en lo material y ya nos olvidamos del Señor y nos dedicamos a nuestras cosas y nos olvidamos de la obra de Dios y nos olvidamos de la salvación eterna en Cristo y nos olvidamos de la comunión con los hermanos y tenemos la Biblia abandonada juntando tierra en un rincón de la casa nunca doblamos nuestras rodillas para la oración nunca intercedemos por otro nunca le hablamos de Cristo a otro la razón por la cual no predicamos otro porque nos hemos olvidado de Dios nos olvidamos para nosotros y mucho más para los otros ni les predicamos ni les hablamos de Dios no les hablamos de la cruz no les hablamos de la misericordia de Dios del amor de Dios de la compasión de Dios de la salvación eterna de Dios cuando nos hablamos con otro acerca de Cristo es porque ya nosotros nos hemos olvidado de Dios hubo un hombre un gran hombre se llamó José no era choque pero era parecido cayó en cana cayó preso injustamente le acusaban de un delito de violación pero este hombre era puro era una acusación mentirosa contra él y allá estaba en la cárcel y conoció a un jefe de los coperos y a un jefe de los panaderos y esta gente tuvo unos sueños y José le reveló los sueños todo esto está ahí en el libro de Génesis capítulo 40 y entonces cuando el jefe de los coperos le reveló su sueño le dijo eso quiere decir que dentro de tres días vas a ser liberado y le vas a servir la copa al faraón al rey otra vez y el jefe de los coperos le prometió dice yo no me voy a olvidar de ti en otras palabras le estaba diciendo yo voy a defender tu causa de que tú fuiste inocente te acusaron injustamente lo voy a hacer delante del faraón cuando vuelva al lugar pero cuando usted lee ahí en la biblia dice Génesis 40 verso 23 el jefe de los coperos se olvidó de José se olvidó hermanos la ingratitud cuando somos ingratos es porque nos olvidamos de Dios José le hizo un favor a ese hombre y él se olvidó de José y muchas veces hermanos Dios nos ha hecho favores nos ha dado grandes bendiciones en nuestra vida y nosotros también nos olvidamos de Dios hermanos nos olvidamos del Señor Nabucodonosor vio a aquellos muchachos salir del horno de fuego Nabucodonosor vio el poder de Dios pero él no quiso creer en Dios hasta que Dios lo tuvo que humillar y mandar allí como siete años con los con los animales y se le creció el pelo y las uñas como garras de águila y ahí estaba bebiendo del rocío hasta que dice Nabucodonosor y me fue de vuelta la razón ahora me acordé de Dios y ahí empezó a glorificar a Dios hermanos ahí tenemos que llegar nosotros como el hijo pródigo un chiquero a un lugar inmundo para volver a acordarnos de Dios en un hospital vamos a volver a acordarnos de Dios porque no ahora cuando tenemos buena salud porque ahora cuando todavía hay juventud que hay sangre que corre en nuestras venas ahora estamos obligados hermanos a tener un recuerdo permanente de nuestro Salvador no caigas en la trampa del olvido no deje afectarse por la plaga del olvido no se quede a vivir en la tierra del olvido acuérdese del Señor acuérdate de no olvidarte de Jehová y tengo aquí un punto más en esta mañana para terminar porque quiero hablarles sobre el pecado del olvido realmente el olvido es un pecado observe ahí la carta de Santiago por favor si puede ir a Santiago el capítulo 1 y vamos a terminar hablando aquí sobre el pecado del olvido Santiago el capítulo 1 hermanos y una vez que llegamos ahí versículo 23 Santiago 1 verso 23 dice la palabra de Dios de este modo dice porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era aquí está un hombre se mira en el espejo y luego que se va del espejo se peinó se perfumó se acomodó la cara y luego que salió del alcance del espejo se olvidó como era y así es la gente para con Dios nos olvidamos rápidamente del Señor nos olvidamos rápidamente de su misericordia de los beneficios de las bendiciones del Señor porque el pecado hermano hace que nosotros ocupemos nuestra mente en otras cosas cosas que no son importancia cosas que tienen que ver con lo terrenal cosas que tienen que ver con lo temporal pero acuérdate de no olvidarte de tu Dios ay se tomaban la cabeza y se lamentaban los discípulos nos olvidamos del pan y el Señor se dio cuenta no era eso hermano no era para preocuparse por ese pan el Señor hacía un solo movimiento y tenía panes para cuatro mil para cinco mil para todos los que necesitaran nuestro Dios puede hacer grandes milagros y el Señor puede hacer el milagro de que tengamos una memoria permanente constante de Él el Señor es el que puede obrar de tal modo que no nos olvidemos de Él el pecado del olvido por eso Juan en el libro de Apocalipsis le escribe a la iglesia de Éfeso que en el capítulo dos y el versículo cinco después que les describe que Dios tenía algo contra ellos que se habían olvidado del primer amor habían perdido el primer amor una distracción un descuido un olvido perdieron el primer amor y entonces Juan le dice acuérdate de donde has caído y vuelve a hacer las obras del principio porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero dice el Señor una iglesia sin luz no es nada un cristiano sin luz no es nada hermano estamos nosotros para ser la luz del mundo dice el Señor y Juan le dice a esa iglesia en Éfeso y el Señor nos dice a nosotros en esta mañana recuerda donde has caído y empieza a hacer las obras del principio en otras palabras en términos juveniles pongámonos las pilas hermano pongámonos las pilas y empecemos a trabajar para Dios empecemos a hacer cosas para nuestro Salvador él fue tan maravilloso con nosotros consiguió esa salvación tan grande hermano yo no puedo olvidarme de eso no puedo olvidarme de la cloaca pecaminosa de donde me sacó y seguramente muchos de ustedes también podrán recordar de donde le sacó el Señor no puedo olvidarme no puedo vivir un cristianismo de brazos cruzados no puedo hermanos mirar para el costado tengo que vivir con mis ojos puestos en Jesús tengo que ir adelante no puedo olvidarme del Señor acuérdate le dijo Pablo a Timoteo de Jesucristo acuérdate de Jesucristo y le recuerda los sacrificios que había hecho el Señor por nosotros eso debe estar siempre presente en nuestra memoria siempre presente en nuestra memoria que tiene que hacer para llamar vidos es un pecado algo tenemos que hacer para que el olvido no esté aliado a nuestra vida y tengamos siempre presente al Señor siempre en nuestra memoria siempre en nuestro camino tener presente a nuestro gran salvador capitán de la fe el autor y consumador de la fe esos términos quiere decir que él es el iniciador de nuestra fe en él empieza nuestra fe y en él termina nuestra fe no hay lugar para otra cosa no puedo caer en el olvido nos ponemos de pie hermanos vamos a hablar con Dios en esta mañana vamos a dar gracias al Señor por su palabra y su llamado a no caer en la trampa del olvido los discípulos dijeron nos olvidamos del pan de que se ha olvidado usted en esta mañana de que se viene olvidando últimamente en cuanto a Dios en que cosa estamos desatento en que cosa estamos descuidados en que cosa no estamos siendo responsables en la obra de Dios nuestro mensaje en esta mañana abre un abanico de posibilidades pero en algunas de esas cosas hemos caído en algún olvido necesitamos que Dios nos ayude en esta mañana Padre te damos las gracias en esta hora por tu palabra y gracias por cada alma que ha llegado aquí a tu casa Señor y gracias por tu palabra que es viva y es eficaz y porque ella nos reconviene y nos amonesta y nos exhorta y nos invita a corregir nuestro camino fallido para poder agradarte a ti Señor obra con poder de lo alto en cada una de nuestras vidas y ayúdanos a tomar decisiones firmes y no ser ingratos no caer en la trampa del olvido ya hemos visto esta mañana el olvido es un problema es una plaga hay una tierra de olvido y hay un olvido que es pecado no queremos estar en eso Dios necesitamos de tu ayuda en esta hora bendice tu palabra bendice nuestras vidas bendice las decisiones que vamos a tomar en esta mañana todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo amén y amén seguimos de pie hermano Josué va a venir aquí adelante él nos va a estar guiando en la alabanza con la alabanza con la alabanza